La vida entera, María Garza Brava. Estudio de danza de Eleonora Díaz Espaventa. Presentará El Mundo en Tus Pies, un espectáculo de danzas clásicas, española, jazz y hip hop. Jueves 28, 21 horas, Teatro Provincial. Despedida de solteros llega a Salta este viernes 29 con dos funciones, 22 y 23, 45 horas, Teatro del Huerto. Tais presenta Luna Testigo, este sábado 30 a las 22 horas, Teatro del Huerto. Valeria Villagra presentará Noche Flamenca, domingo 1 de julio, 20, 30 horas, en Casa de la Cultura. Jenny Sánchez presenta Danza Sin Fronteras, domingo 1 de julio, 21 horas, Teatro del Huerto. Pentágono Dance, en Balcarce Esquina, Meguino, lo mejor en música electrónica. Jueves Música Electrónica Retro, sesión especial Fangstar. Viernes Singles Party, sesión especial Fangstar. Sábado Fiesta Electrónica, sesión Andy F. Pentágono para mayores de 21 años.